Con esto contribuimos a dar ese paso más de la concienciación, de autoconvencernos y de, al final, haciendo entornos laborales más justos y más iguales. Al final lo que estamos haciendo es la vida más fácil para todos y un mundo mejor. Creo que para eso estamos todos aquí, cada uno en la escena de nuestras responsabilidades. Y por eso les agradecemos especialmente, y termino ya con esto, lo voy a decir, Ángeles Carmona, que siempre nos está ayudando, a las organizaciones profesionales que hoy están aquí, Ángeles también, que nos está ayudando siempre que se lo pedimos. Es verdad que existe este antecedente que habíamos hecho, será cosa de un año así, con los administradores de fincas para denunciar también las situaciones de violencia de género en las comunidades de vecinos, que se dan también, que muchas veces no se denuncian y que, por lo tanto, es necesario sacar a la luz. Y creo que poco a poco, y actuando coordinados y actuando de la mano, vamos haciendo eso. Al final, un mundo mejor, que es el que queremos vivir y el que le queremos dejar a los que vengan detrás.